Mi historia comienza en el año 2010, en el ya casi despoblado condado de Egon. Mi padre había fallecido en el año 2009, y yo estaba ocupado ordenando sus pertenencias en su antigua casa. Una tarde, mientras buscaba en el desván, encontré un conjunto de cintas VHS empolvadas. Estaban etiquetadas con fechas y ubicaciones, y no tenía la menor idea de lo que podría contener. Decidí llevar las cintas a la vieja televisión en el salón, la misma donde solía ver películas con mi padre cuando era niño. Me preparé para una tarde de nostalgia, pero lo que encontré en esas cintas jamás me lo olvidaré. La primera cinta estaba etiquetada como Encuentro en el bosque 1995. La inserción en la videocasetera y el zumbido característico de las cintas VHS llenaron la habitación. La imagen se llenó de estática antes de mostrar una escena de mi padre, cuando éste era joven, sosteniendo una cámara en medio de un espeso bosque. Hablaba de la belleza del lugar y de su deseo de capturar algo especial en vídeo. Pero lo que capturó fue mucho más que especial. La cámara se agitó y luego enfocó a algo en los árboles. Era algo que tenía su misma apariencia, como si fuese un clon, pero tenía los brazos retorcidos y ojos brillantes que parecían no tener fin. Mi padre gritaba y corría mientras la cámara se sacudía violentamente. La cinta terminó abruptamente. ¿Qué había visto mi padre en el bosque? Es lo que me pregunté, así que decidí continuar con las demás cintas, pensando que quizás encontraría alguna explicación. La siguiente estaba marcada como Encuentro en el lago 1997. La escena se desarrolló en el lago Anastasi al anochecer. Mi padre, nervioso pero decidido, filmó una serie de extrañas huellas en la nieve. Decía que eran demasiado grandes para ser humanos. Luego, la cámara se volvió hacia el agua. Emergiendo del fondo había una figura alta y oscura, con brazos largos y retorcidos, que se extendían hasta el cielo. Mi padre gritaba de nuevo, y la cámara cayó en la costa mientras él corría. La cinta también terminó tarde. Las cintas siguientes seguían un patrón similar. Todas mostraban encuentros aterradores con un clon extraño, en diferentes ubicaciones y años. En cada una, mi padre parecía obsesionado con documentar estas experiencias, pero al final, siempre terminaba huyendo aterrorizado. La última cinta estaba marcada como, Encuentro en casa 2005. Esta vez, la cámara estaba en el interior de la casa de mi infancia, y la voz de mi padre temblaba, mientras hablaba de extraños susurros que escuchaba en las noches. La imagen se volvió hacia la puerta de mi antigua habitación, que estaba entreabierta. Lo que vi en esa cinta me llenó de horror. El clon grotesco de mi padre se arrastraba lentamente desde la habitación hacia el pasillo. Sus ojos brillaban con malicia mientras él se acercaba. Mi padre corría hacia mí y gritaba que tenía que irme, que debía escapar mientras podía. La cinta terminó abruptamente con un grito aterrador. Después de ver todas las cintas, estaba aterrado y confundido. Me preguntaba qué había pasado en la vida de mi padre. ¿Qué era ese clon? Decidí investigar más, pero lo que descubrí fue aún más espeluznante. Mi padre había estado obsesionado con aquel clon durante años, y finalmente en 2005 desapareció sin dejar rastro. Después de ese descubrimiento, ahora creo que aquello que está en el ataúd no es realmente mi padre. Si quieres escuchar otra historia igual de terrorífica o más a esta, toca el video que ves en pantalla.